Recibimos muchas preguntas por inbox sobre si se puede quedar embarazada luego de la ligadura trompas y la respuesta es que sí, existen dos opciones. La primera opción es la recanalización tubaria, es una cirugía en la que se vuelven a unir los dos extremos cortados de la trompa con la finalidad de que el óvulo y el espermatozoide vuelvan a encontrarse en su interior para poder secundar. La segunda es la fertilización in vitro, una técnica en la que se prescinde de las trompas para que el óvulo y espermatozoide logren unirse en un laboratorio de reproducción asistida, crezcan hasta producir embriones que puedan ser transferidos al útero materno. De estas dos alternativas, la que tiene menor opción es la recanalización tubaria, ya que su tasa de embarazo es en el mejor de los casos de 30-40%, mientras que la fertilización in vitro tiene una tasa que va del 50-60 o más en algunas ocasiones. En el caso de la recanalización tubaria, esto depende de varias circunstancias, por ejemplo, la edad de la madre, la cirugía, el tipo de cirugía que se haya hecho, la reserva ovárica, el tiempo que tiene que transcurrir hasta que se logre conseguir el embarazo, que en algunas ocasiones puede ser hasta 3 años, y el tamaño que quede de la trompa una vez reconstruida, factores que disminuyen su tasa de embarazo. Finalmente, como cualquier tratamiento de fertilidad, también debe ser evaluado el varón. ¿Te gustó nuestro video? Deja tus dudas, sugerencias y comentarios para un próximo video. Y disfruta del artículo que hemos preparado para ti en el primer comentario. Hasta luego.